Que mañana tenemos que ganar Ponga huevos, huevos de Argentina Ponga huevos, huevos sin cesar Que mañana, cuente lo que cuente Que mañana tenemos que ganar Vamos Argentina, saber que yo te quiero Hoy hay que ganar, dice el primero Que mañana loca, deja todo, con la boca La que tiene a ver, si mal adoro Ponga huevos, huevos de Argentina 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 Este año tenemos que dar la vuelta Nos vinimos, todas las rojas, el campeón Vamos Argentina, saber que yo te quiero Hoy hay que ganar, dice el primero Esta hinchada loca, deja todo, con la copa La que tiene a ver, si mal adoro Maradona es más grande, es más grande No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!